Ya han entendido el asunto, ¿no? El difónico lo que hace es aumentar, lo hace recolocando las cavidades de su boca. No es un truco de las cuerdas. Las cuerdas, como una cuerdas normal, no puede vibrar una vez, y dos, y tres. Las cuerdas vibran las que vibran. Por ejemplo, estará dando un do, ya que sé que no te has estado dando un fa, pues vibrará doscientas y pico las que sean y ya está. Pero como cada vibración de esa es la suma de muchas, lo que hace el difónico es concentrar la onda en informantes, como si pudiéramos deformar un tubo, una campana o algo así, y consigue reforzar uno de los armónicos y ese es el que flauta. Con el que hace la melodía. Evidentemente, si la nota que quiere hacer no es un armónico próximo, el sonido fundamental no puede. Tiene que cambiar de fundamental. Y eso es lo que hace el alemán en las mismas ruillas. O sea, el tiro del go, ocho y ochenta. ¿Entienden lo que está ocurriendo? Sí. Los difónicos, los de Tuba completamente, haciendo esto, pueden llegar a reforzar, es decir, a flautar, a hacer la melodía con el armónico cuarenta y tres. No se rayen que el armónico cuarenta y tres no es la cuarenta y tres octava. A partir de la segunda octava, cada octava nueva, aparecen ya cinco o siete sonidos. Será cuatro o cinco octavas con encima del segundo. Oigamos a Xumei, que es uno que canta. Por ahí se gana la vida haciendo estas cosas. Y listas. Todo esto que están viendo aquí, que no van a ver, estará vinculado a la página cuando consigamos acabarla, que, en fin, lleva un montón de trabajo. De ahí, no tienen ni que anotarlo, si quieren directamente lo verán. Pinchan aquí, pinchan allá. Y ustedes en Internet, como todo esto es de dominio público, es decir, es matrimonio de la humanidad. Aquí tenemos a Xumei. Lo escuchan. Dura menos de un minuto. Y aquí lo dejamos. El próximo miércoles más. Mejor. Cuando vaya peor, ya les diré. El próximo miércoles... Vale. De momento, hay tema. ¡Vamos! Hover Ready Ahora, Hover ¡Gracias! ¡Gracias!